En el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, ubicado en el departamento de Morazanes, el cuerpo de bomberos atendió un incendio en una área donde practicaba reciclaje de plástico. Al hacer el cambio de turno imaginario que nosotros le llamamos entre los compañeros, nos percatamos de que una bodeguita que manejan los del CENTA de reciclaje de plástico, en base de agroquímicos ardía en fuego, entonces nos desplazamos al lugar y ya se había quemado la mayor parte del plástico reciclado en la bodega, pero logramos controlarlo también para que no avanzara hacia la maleza seria. El incendio se dio a raíz de una mano criminal según las autoridades de bomberos y hasta el momento no se tienen los datos en cuanto a la pérdida económica que podría conllevar el incendio. En el momento de que se hace el cambio de turno imaginario aquí entre los compañeros, en lo que salieron a hacer la ronda afuera, se percataron ellos del incendio aquí porque es colindante con la estación y nos movilizamos sin previo aviso, nomás con la visualización que habíamos tenido del incendio, nos dirigimos al lugar para controlar el incendio. ¿Cómo cuantifican los daños? Por el momento no hemos podido determinar daños ya que no hemos tenido contacto con los jefes de ahí del CENTA. Nosotros llegamos porque vimos el incendio. El llamado es para la población, para que evite iniciar este tipo de hechos que tanto daño hacen al medio ambiente y también al ser humano. No se determinaron daños o pérdidas económicas porque al parecer solo es reciclaje de bidones de agroquímicos, como que ellos los están recogiendo para reciclarlos a futuro. Había bastante cantidad de envases ahí de distintos venenos, pero que a consecuencia de posiblemente una mano criminal le propuso juego a propósito. Sí, porque hallamos otro foco de incendio, como a unos 6, 7 metros, donde como que habían estado departiendo y hicieron una pequeña fogata. Ante cualquier emergencia también es necesario que llame al Cuerpo de Bomberos El Salvador a través del 913. Para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.